Concha de tu madre, no tengo el pase Oiga joven, ¿usted cree que está bien pasar hacia el metro? ¿Cree que estoy pintado acá? No tío, es que ando muy apurado y se me perdió el pase, acabo de cachar Aquí todos andamos apurado Bueno, ¿me va a dejar pasar? Lo que pasa es que en este país se ha perdido el respeto por todo acá Pero tío, dígame qué puedo hacer, perdón por querer pasarme, ahora se lo pido en buena, súper en buena Tengo que llegar rápido, me esperan Aquí todos me dicen eso, viera, viera cuánta gente me dice que tiene cosas importantes Mi mamá va a dar a luz tío No, a mí no me va a ser tonto usted Bueno, pero oiga, ¿qué quiere? ¿Le pago el pasaje? ¿Le pido disculpas de rodilla? ¿Me voy a tomar una micro? Sí Pero tío, hubiese sido más fácil que me dejara pasar Estaríamos cada uno por su lado Yo tengo todo el tiempo del mundo para esperar su disculpa a cada insolente Pero si ya le pedí disculpa Disculpa por lo otro No entiendo Yo le quise mucho a su mamá, Federico ¿Cómo sabe mi nombre? Y usted me dice ahora que va a tener un crío No... mal ¿Sabe qué? Dejémoslo hasta acá Me dio asunto que le di al caro al portado ese Así es como se educa mierda ¡Sabe qué? Dejémoslo hasta acá ¡Sabe qué? Dejémoslo hasta acá Gracias por ver el video.